En Bogotá se concentrará la Selección Colombia de Patinaje Artístico que participará en el Mundial Junior y Senior de Asunción, Paraguay. Trece patinadores antioqueños compiten desde hoy para mantener su cupo en el equipo. Mariana Lopera llegó al patinaje artístico por un impulso de sus padres y luego el amor por las ruedas de goma la llevó a convertir la disciplina en toda una pasión. De los vagos recuerdos que tengo de haber visto a Paulina y a Oscar patinando y me enamoré completamente del deporte y aunque mi mamá me metió solamente como para aprender a patinar aquí andamos todavía ya en un preselectivo para un Mundial. Precisamente el sueño de llegar al Mundial está cerca para la juvenil artista del patinaje quien a sus 17 años ha estado en destacados sitiales del Podio Continental. Internacionalmente mi mejor marca ha sido tercera en figuras en el pasado Panamericano de Ecuador. La patinadora antioqueña espera llegar a su primer Mundial Junior y alcanzar así otro sueño en su carrera deportiva. Muy emocionada. Ayer solamente la lista de la preselección estaba temblando de la emoción. No podía creerlo que ya se estaba haciendo realidad como todas esas metas a las que he estado apuntando desde muy chiquita. Mariana viajará el próximo lunes a Bogotá donde se concentrará con el equipo nacional hacia la cita orbital que será en Asunción, Paraguay.